Vamos a hablar ahora de Tupi, por supuesto que estamos listos para hablar de esta liquidación porque liquidamos todo en Tupi este fin de semana. Tenemos novedades para ustedes, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? La gracia de la audiencia del SNT y estamos muy contentos de estar acá la mañana de hoy y por supuesto muy emocionados porque ya se viene, ya llega la tercera edición de Liquidamos Todo, esta fiesta a la que denominamos así porque verdaderamente son precios de liquidación, chiche y equipo. Así que quiero también dar la bomba, la noticia, que en esta edición vamos a tirar la casa por la ventana porque estamos festejando 26 años de historia. Tupi, la gran familia de Tupi celebra su aniversario número 26 con el Liquidamos Todo, precios increíbles de liquidación, así que es por ello que ya venimos a extender la invitación para toda la gran tela audiencia a que nos visiten en el showroom más variado del país en Avenida Boyani, esquina Músicos del Saco, porque para hacer honor a esta gran fiesta de descuentos y a los 26 años de Tupi vamos a tener horario especial de atención, así que este viernes te esperamos desde las 7 y media de la mañana hasta las 20 horas, el día sábado te esperamos de 7.30 a 18 y el día domingo, de manera muy excepcional, te abrimos las puertas del salón de ventas de 9 de la mañana a 5 de la tarde, así que todas las sorpresas, sorteos, activaciones, música, baile, todo en el showroom de Tupi con 3 pisos de electrodomésticos, 2 pisos de muebles y más de 30 asesores comerciales, chicha, así que a no perderse esta gran fiesta de descuentos y por supuesto que también todos los descuentos se viven en nuestra tienda web de Tupi que es www.tupi.com.py, en donde puedes comprar las 24 horas, estés desde donde estés, esto no tiene límite de horario, no tiene límite de horario, a cualquier hora, estoy con insomnio, puedo comprar en Tupi. Así mismo, estés donde estés, desde cualquier punto del territorio paraguayo y nosotros podemos llegar hasta vos, hasta la puerta de tu casa con el producto así mismo como lo viste en nuestra tienda web y te cuento que también podés comprar al contado y a cuotas en la tienda web de Tupi, así que somos la única tienda web del Paraguay que te permite comprar hasta en 15 cuotas. ¿Me repetís la web, por favor? www.tupi.com.py, así mismo, chicha. Hacemos todos ahí la web, me encantan los gentes de Tupi, lenguaje decente, la está haciendo él, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, el cabezazo a mí me gusta. Sí, 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 me encanta, ahí está, ahí está, ahí está, se vuelve loco, se vuelve loco con esta liquidación, que bueno, los datos importantes, el domingo van a estar abiertos, de manera presidencial la gente puede ir a hacer sus compras, ya a partir del viernes tenemos horarios extendidos, hasta las 8, el sábado también, vamos a estar hasta la tardecita como siempre, así que tienen que ir, tienen que aprovechar porque la mejor experiencia puedes ir, vivir la experiencia de los bocaditos, de las degustaciones, demostraciones, los juegos, la música, o sea, es una verdadera fiesta, hay que decir, para que la gente vaya a vivir este fin de semana, tienen para ir el viernes, el sábado, el domingo, en un lugar característico, porque es la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, la ubicación de Tupi para que la gente pueda ir, es de muy fácil acceso, van a tener la oportunidad de poder hacer sus compras, y adelantar un poquitito esas compras de fin de año, ¿verdad? Así mismo las compras del verano también, ¿por qué no? Así que Boyani, esquina Músicos del Chaco, es la cita para este fin de semana, por supuesto también nuestra tienda web www.tupi.com.py, y nuestro call center es el 021-569-9000, así que la invitación está hecha, Chiche, y les esperamos a todos en esta tercera edición de Liquidamos Todo, edición muy especial porque Tupi celebra sus 26 años. Ahí está, felicidades por estos 26 años. Muchas gracias, Chiche. Y recordalo, viernes, sábado y domingo, el fin de semana pleno, vamos a tener la oportunidad de llevarte lo que necesites, porque también están los muebles, dato importante que la gente también pueda aprovechar estos descuentos increíbles. Bueno, queremos aprovechar también la presencia de ustedes. Sí, ¿qué me ibas a decir? Tenemos regalitos para todo el equipo de la mañana cada día, así que queremos entregarles ya el regalito acá para Chiche. A ver, para abrir. Qué grandote el regalo. El regalo para que hay que abrir. No, importante el regalo, importante. Si dice que si no abrís el regalo no tenés suerte, después para los... ¡Ah, no! Espera un poco. Cazá, cazá, cazá. Abrimos, abrimos. Lo que me viene al pelo, yo que tiro todo en el auto, se me cae todo siempre. Yo que como en el auto. ¡Chiche, me encanta! No es por nada, pero ayer mi wampa de mate decidió caerse en el asiento. Esa es solución. ¡Mira! Y mira, tupicito. ¿Me pueden dar sus stickers, chicos? Me encanta, mira. Espera que le va a vestir bien a tupí. Espera que verás. Mira, qué lindo, muero para Nick. Y después, también algo muy especial, me encanta. Yo soy fanático de las calcomanías y los stickers. Mira un poco. Los stickers de guay. Para los cuadernos. En el hopi lo que ponen ahora. Hopi. Yo no he calcón poco en el baño. Hasta tengo ahí un logo de tupí. Gracias, gracias a la gente. Gracias. Gracias, gracias. Qué espectacular. Gracias por la visita. Bueno, queremos darle también la oportunidad a la gente que está viendo el programa de que se lleven los productos como siempre, como todas las mañanas, al mejor precio. Edwin, ¿vos qué tenés para empezar? Arranco yo. Cuando digo celular Nokia, a mí se me dibuja una sonrisa en el rostro, porque obviamente uno recuerda todos los celulares Nokia que han pasado desde aquellos inicios del 2000 en nuestras manos. Bueno, les cuento que el celular Nokia volvió con todo. Este es el Nokia C01. Se destaca por la durabilidad de su batería. Podés hablar y navegar hasta 48 horas sin cargar. Además, tenés la seguridad de que este smartphone se destaca por sus componentes altamente resistentes. Es perfecto para vos. Acá tenés su cargador, este es su auricular. Trae todo lo que vos necesitas. 32 GB de memoria. Hacé tu reserva durante el programa enviando un mensaje al WhatsApp o llamándonos al más 595. 21-569-9000 y listo. Te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Y si ya sos cliente, tu primera cuota a los 30 días. Precio durante el programa, 10 cuotas de 74.000. Precio normal, 10 cuotas de 93.000 guaraníes. Aprovechen estas ofertas que da Tupi. Esa es la primera. Con respecto a la comunicación, al celular, Nokia, ustedes ya saben. Ahora vamos a un combo gastronómico que les voy a presentar a ustedes con este gran combo de la marca Jam. Sí, mirá la cantidad de productos que te da este combo buenísimo. Tenés, por ejemplo, para empezar, la churrasquera totalmente antiadherente y plegable. Hacés tus asaditos, tu pollo grillé, mixtos, lo que quieras. Es la super churrasquera. Me encanta el color Inox. Sumamente moderno, espectacular. Esto tiene el seguro acá. Y ahí les muestro para que puedan ver todo lo que podés poner ahí para cocinar y disfrutar con esta churrasquera. Como te decía, viene en combo. Tenemos también la hervidora Jam. Como estamos en la línea Inox, seguimos con este modelo Inox para que vos puedas tener la hervidora Jam. Y disfrutar, por ejemplo, de un rico mate. Al lado, tenemos un producto 6 en 1. Es el multiprocesador 6 en 1 con varias funciones y también incluye todos los accesorios. Hoy te mostramos así para que veas cómo es esta presentación. Lo mejor de todo es que el licuador ahora viene con jarra de vidrio. Completamos así el combo con el juego de cubiertos y ollas también de la marca Tramontina. Que aparte, te trae aquí la oportunidad para que puedas llevarte todo el kit completo. El set completo de la marca Tramontina para que te lo puedas llevar a un precio único. ¿Sabes cuánto, Edwin? ¿Cuánto? 100.000. Ahí está. Número redondo. Redondito. Sin vueltas. 12 cuotitas de 100.000 guaníes si te llevas todos estos productos hoy mientras estás viendo la mañana cada día. Termina el programa de hoy en 2 horas 23 minutos y te va a costar 12 cuotas de 130.000 guaníes. Así que ¿para qué vas a pagar más si podés pagar menos mientras estás viendo la mañana de cada día? Así que aprovecha el máximo. Llama ya. También podés escribir al WhatsApp porque es la misma línea 5699.000 o si no, tupi.com.py. Bueno, gracias, 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 tupi. Gracias por los regalos. Gracias por la visita. Y gracias por las ofertas. Te escuchamos atentamente, Aníbal.